Desde el Ayuntamiento de Cartagena y desde la Concejalía de Servicios Sociales hemos facilitado una reivindicación que nos hacían ya a través de los servicios sociales que era que el teléfono por el que prestamos atención a todas las familias que están necesitando el apoyo de nuestro Ayuntamiento durante esta crisis sanitaria fuera gratuito. De tal manera que desde este momento cualquier cartagenero, familia, usuario de servicios sociales que quiera ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Cartagena podrá hacerlo a través del teléfono 992 34 91. El Ayuntamiento ha creído conveniente mejorar este servicio también valorando los datos de las atenciones telefónicas que hemos realizado durante toda la pandemia. En concreto, durante 2020 hicimos 12.000 atenciones telefónicas y solo en los dos meses y medio del estado de alarma donde todas las atenciones las hicimos por teléfono se concentraron 9.000 atenciones telefónicas. Recordemos que durante ese tiempo, esos dos meses y medio, llegamos a atender desde el dispositivo de emergencia social hasta en alguna semana a 1.700 familias. Yo creo que es un paso positivo de mejorar este servicio y sobre todo de que no haya ningún cartagenero pero que por motivos económicos no pueda recibir la ayuda de su Ayuntamiento.